Hoy se juega un gran encuentro, Wilson más Royal Party y él se encuentra afuera del Félix Capriles. Hola, Elan, ¿cómo estás? Contanos, por favor, ¿cómo se ve la previa de este partido? Así está el campo de juego de cara a este primer partido, primero de tres que vamos a tener esta semana, tomando en cuenta lo que pasa hoy, lo que va a pasar mañana con el indirecto. San Antonio está aquí en Cochabamba, vamos a esperar y tenemos pendiente una entrevista con Tiago Leitao. Entrenaron hoy, por lo que nos decían en la mañana, a puertas cerradas, hay concentración plena, tienen esa rabia, esa bronca de lo que pasó justamente en Oruro, pero tienen esa chance de ser de división profesional y obviamente el jueves la revancha entre Aurora y la representación de Bolívar, temperatura elevada la que tenemos en Cochabamba, con amenaza de llovia como ha sido constante esta semana, pero el ambiente está listo para un gran partido que tendremos hoy. ¿Tenés la alineación cerquita ya o posible la alineación confirmada para este partido? Porque, ¿quién estaría en lugar de Nahuel Pan, de Amaral? ¿Cómo va eso? Sacamos la chanchulla, por si acaso. A ver, pasa que todavía hay dudas. Nos decía el profe que quiere tenerlo a Rudy Cardoso. No ha estado en los últimos partidos, así que bueno, se va a esperar cómo ha sido. ¿Va a cambiar sistema, Erick? Principalmente hasta última hora. ¿Verdón, Erick? ¿Va a cambiar sistema? ¿Te consultaba? Por el momento no. Por el momento la idea es, y más o menos un borrador de lo que podría presentar hoy Christian Díaz, pese a que ha estado cambiando, Erick, de sistema en el mismo partido. Comienza con línea de tres, luego va acomodándose a cuatro, dependiendo la circunstancia del partido. Pero inicialmente, Pipo en portería, ante las dos bajas importantes que tienen, Amaral y Nahuel Pan. Martín Chiatti, Julián Velásquez y Jonathan Machado en defensa. Por derecha, Robson Dos Santos. Por izquierda, Francisco Rodríguez. Medio sector, Christian Machado, que vuelve tras ya haber cumplido su partido de suspensión. Junto con Alejandro Chumacero, por derecha. El Papu, por izquierda, se espera que esté Rudy Cardoso y adelante en reemplazo de Nahuel Pan. Me imagino que se la va a jugar, por lo que se ha visto también en los últimos partidos y en las últimas prácticas, por Vladimir Castellón.